La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes rechazó ayer una medida conservadora para recrudecer el combate a la inmigración ilegal, y postergó para la próxima semana el voto de otra similar por falta de consenso bipartidista y de divisiones en la bancada republicana. Los republicanos deben de dejar de perder el tiempo en inmigración hasta que elijamos a más senadores y legisladores, hace en noviembre, dijo Trump en Twitter. Los republicanos deberían de dejar de perder el tiempo en inmigración hasta que elijamos más senadores y congresistas en noviembre. Them's are just playing a games, have no intention of doing anything to solve this decade's old problem, we can pass great legislation after the red wave, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 22, 2018, podemos aprobar una gran legislación después de la ola roja, afirmó Trump, en referencia a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre. Recurriendo a su habitual uso de superlativos, Trump prometió que, si los republicanos retienen el control del Congreso, habrá oportunidad para aprobar la reforma migratoria más fina, más justa, e integral, en cualquier parte del mundo. Elect more Republicans in November and we will pass the finest, finest, finest and most comprehensive immigration bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Them's are doing nothing but obstructing, remember their motto, R-E-S-I-S-T, Ursis produce, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 22, 2018 A juzgar por el panorama de polarización en el Congreso, sin embargo, la mayoría de los observadores duda que eso sea posible. Como ya lo ha venido haciendo a lo largo del año, Trump repitió su queja de que los demócratas ponen obstáculos, solo están jugando, no tienen intención de hacer algo, para resolver este problema de décadas. Ahora mismo, tenemos a los más tontos y lo peor, los demócratas no hacen más que obstruir, recuerden su lema, resistir, el nuestro es producir, argumento. Trump hizo esas declaraciones horas antes de discutir el tema de inmigración en un acto en la Casa Blanca con el grupo Angel Families, compuesto por familiares de víctimas de crímenes cometidos a manos de inmigrantes indocumentados. El mandatario aún no se ha reunido con Dreamers. En el encuentro privado, que incluyó a las mismas familias y partidarios invitados en otras ocasiones desde el año pasado, Trump machacó la idea de que éstas han sido separadas permanentemente. Con un discurso populista y cifras cerradas o desacreditadas, Trump reiteró que los inmigrantes cometen más crímenes y que la «primera responsabilidad» y la «más alta lealtad» de su gobierno está con los ciudadanos estadounidenses. «No descansaremos hasta que nuestra frontera esté segura, nuestros ciudadanos estén a salvo, y finalmente pongamos fin a la crisis de inmigración de una vez por todas», dijo. «No descansaremos hasta que nuestra frontera esté segura, nuestros ciudadanos estén a salvo, y terminaremos la crisis de inmigración de una vez por todas». Trump, arroba Rial Donald Trump, y un 22, 2018 horas antes, Trump acusó a los demócratas de utilizar «falsas historias de tristeza y angustia», para sumar votos en noviembre próximo. Es decir, ha intentado minimizar el sufrimiento de familias que han sido separadas al llegar a la frontera, muchas de ellas con casos de asilo. «We must maintain a strong southern border. We cannot allow our country to be overwhelmed by illegal immigrants as the Democrats tell their funny stories of sadness and grief hoping it will help them in the elections. Obama and others have the same pictures and did nothing about it, Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, y un 22, 2018, si sus comentarios tienen aroma electoral es porque en los comicios de noviembre próximo están en juego la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, una veintena de gobernaciones, y miles de puestos locales y estatales. Los demócratas, por su parte, responsabilizan a la bancada republicana, que controla ambas cámaras del Congreso, por la parálisis en el tema migratorio, y piensan usarla como tema electoral en noviembre. Las declaraciones de Trump preocupan a los activistas porque, para efectos prácticos, si los republicanos le hacen caso, se agravará la crisis humanitaria en la frontera sur, a donde siguen llegando miles de inmigrantes indocumentados en busca de refugio. Aunque ambos partidos coinciden en que el sistema migratorio no funciona bien, no logran consenso sobre cómo arreglarlo y continúan en un punto muerto en las negociaciones. Los republicanos apoyan un plan migratorio de Trump centrado en un muro fronterizo, mano dura, contra los inmigrantes indocumentados, y reducción de la inmigración legal, pero sus medidas no obtienen suficientes votos en el Congreso. Mientras, los demócratas se resisten a apoyar medidas que no incluyan un «Dream Act limpio», sin condiciones y que legalice de forma permanente a los dreamers. Ninguna de las dos medidas republicanas sobre el tema contó con la participación demócrata. Una medida del legislador republicano, Bob Goodlatte, fracasó en una votación de 193 a 231, y el voto de otra del presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, quedó postergado hasta la próxima semana mientras los «republicanos arañan más votos» para su aprobación. ¡Gracias!